Francamente, un programa diferente, con temas de actualidad mundial, de interés para todos. Francamente, historia de inmigrantes, temas sociales, cultura y lo mejor de nuestra música y nuestros máximos exponentes de la canción. Les invitamos a disfrutar, francamente, con la reconocida periodista Brenda Superfan y sus corresponsales en toda Latinoamérica. Francamente, tu revista de actualidad. Francamente, tiene una invitada especial, la señora Gloria Barros Reyes. Gloria, bienvenida a Francamente Internacional. Es un gusto y placer tenerte aquí en este programa. Gracias por darnos hoy esta oportunidad de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Brenda. Muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es un honor formar parte de tu cadena de televisión. Muchas gracias, Gloria. Y aquí estoy para responder tus preguntas, tus inquietudes y también para ayudar a nuestra comunidad de la mejor manera que sea posible con mis experiencias. Muchas gracias, Gloria. Mi nombre es Gloria Barros Morillo, mis apellidos de soltera. Y cuando llegué a este país, pues, adquirí mi apellido Gloria Reyes. Reyes, qué lindo, Gloria. Es un privilegio, como te dije, tenerte aquí hoy con nosotros. Sé que eres una persona muy importante en la comunidad, empapada de todo un poco. Pero vamos a hablar un poco de tu vida, Gloria. Tenemos entendido que tú eres del Ecuador. Sí, soy de un pedacito de la tierra. De esa tierra encantadora ecuatoriana. Dios mío, qué preciosidad. Sí, sí, estoy aquí, digamos, a un paso. La mitad del mundo. La mitad del mundo. Sí. Ay, pero qué preciosidad. Qué lindo. Sí, bueno, un saludo enorme a todos mis amigos del Ecuador. Como siempre, saben que los quiero muchísimo. Y saben que aquí, francamente internacional, los espera para que ustedes también vengan a contarnos algo de su vida, de su historia, algo en la comunidad. Así que están todos cordialmente invitados. Gloria, pues siendo ya una, naciste en el Ecuador, cuéntame un poquito de tu vida en el Ecuador. Bueno, comenzando, nací en el Ecuador, creo que soy interprovincial. Y te digo por qué. Nací en la ciudad de Esmeraldas. A los tres años, mi madre emigra hasta la ciudad de Ibarra por problemas de salud. Bueno, vivo en Ibarra hasta los doce años. Tengo hasta el primer curso de colegio. Luego, mi madre, por situación económica, nos vamos a Quito. En Quito, hasta los diecisiete años. Cuestión de mis padres, que les gustó la ciudad, pues nos radicamos allá con todos mis hermanos. Somos cuatro hermanos. Tengo un hermano llamado Rodrigo. Así que saludos para Rodrigo. Un saludo muy grande para mi ñaña Lindy, para mi hermana Blanqui. Y pues yo soy la segunda en la familia. Qué lindo. Qué lindo. Tú eres la segunda en la familia. ¿A qué edad saliste tú de Ecuador? Ya. Cuando llego yo a Quito, pues tengo la secundaria. Como siempre he sido una niña muy inquieta, de lo que recuerdo, mi infancia, en primer lugar, me tocó ayudarles a cumplir las responsabilidades un poco económicas y también del hogar a mi madre, por ser la segunda hija, ¿no? De las mujeres. De las mujeres. Sí. Entonces, tenía algunas responsabilidades en las cuales ya no actuaba como una niña, sino pensé que tenía más madurez de los diecisiete años. Y conozco un señor, me caso y comienza mi vida, gira en ciento ochenta grados, dejo de salir en Quito. En Quito, sí. Ciento ochenta grados, pues me caso, pero como el machismo en Ecuador, espero que existía antes, ya no siga existiendo en este momento porque hay muchas instituciones en que defienden a la mujer. Claro. Entonces, tengo mi bebé, pero mi situación moral entre los dos, no nos podíamos entender. No sé, no creo que era por la sociedad, era por el demasiado machismo. Y yo también creo que tenía un carácter fuerte en la cual yo me daba cuenta que no nací para ser solamente ama de casa. Tú querías más, querías más. Yo creo que uno nace con la superación en la sangre, en la mente. Sí. Entonces, es verdad que yo quería ser ama de casa, cuidar a mis hijas, o los niños que Dios me diera oportunidad de darme, y también cuidar de mi esposo, pero eso no era el todo. Mi esposo quería que me quede lavando, planchando, limpiando, cocinando. ¿Qué es un...? Eso no estaba en ti. Eso es un trabajo muy lindo, muy digno, y yo les admiro a las mujeres, les doy mucho crédito a las que se han dedicado toda su vida. Pero yo quería ser un poquito más que yo, un poquito más de lo que podía haber afuera, y él no me lo permitía. Entonces, sufría muchos maltratos físicos, es así que tengo algunas rupturas de mi cuerpo. Pero bueno, yo creo que eso fue lo que me incitó para decirle a mi esposo una de las cosas buenas que él tenía, que me daba todos los gustos. Medio carro del año, tenía todo lo físico, pero a cambio de un maltrato físico. No había, la situación emocional era bien difícil. Sí, nosotros no había comunicación en que yo tenía que estudiar. En que yo tenía que ser alguien en la vida, me decía no. ¿Ningún apoyo? Nunca, no. Es decir, que él trataba de que de alguna manera deformar mi rostro para que nadie se fije en mí. Los celos. Y nunca le di... Celoso. Sí, y nunca le di la oportunidad de serlo, pero nació con eso. Nació, claro. Eso es una enfermedad. Claro. Es una inseguridad. Eso es una inseguridad. Claro, un día de esto vamos a hablar, vamos a tener un tema especial de los celos. Sí. De la inseguridad, de la infidelidad, de todas esas cosas. Tantas cosas que pasan en la cama. Y yo era una muchacha, te digo, como 17 años. Jovencita. Sí. A los 19 años tengo mi primer bebé. Sí, bienvenida seas, Paulina, Gloria Paulina. Te quiero mucho, te amo. Ella está en Ecuador y a la distancia siempre te tengo en mi corazón. Qué lindo. Sí. Entonces, uno de los gustos que le digo a él que me diera es un paseo a los Estados Unidos. Me dice, no creo que te van a dar la visa, porque tú no te puedes ir por otro lado. No, 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 yo quiero... Voy a tratar, voy a tratar, le digo. Y me dice, está bien, vas a tratar, saca tu pasaporte y hazlo. Pero qué bien, te apoyó en eso. Sí, me dijo, está bien, porque me daba muchos gustos. Todo lo que yo le pedía, menos que le pida trabajar. Perfecto. En esas hago mi pasaporte, me acerco a la embajada y me dan la visa por cinco años. Qué sorpresa. Qué sorpresa cuando me pregunta que a dónde quiero ir, a Disney World o a dónde. Le digo, no, yo quiero ir a la ciudad de los rascacielos. Y me dice, ¿por qué usted escogió? Le digo, porque me ha dicho que es una de las ciudades más lindas. Sí, la capital del mundo. Si usted me lo permite, señor cónsul. Me dice, ¿y tú no te vas a trabajar? Le digo, no, yo quiero trabajar en mi país. Como todos pensamos de esa manera. Entonces, con la seguridad que yo le hablé al cónsul, me dice, sí, vuelve en la tarde. Cuando vuelvo en la tarde, miro mi pasaporte, algo diferente. Le pregunto al guardia, le digo, mire, ¿qué es esto? Me dice, señora o señorita en ese entonces, porque tenía todavía el rostro de joven. Y me dice, señorita, usted le felicito, tiene la visa. Y me da un abrazo. Y desde ese momento, guardo mi pasaporte. Tú, feliz. Feliz de la vida. Mi esposo me dice, indícame. Le digo, mira, aquí está. Pero nunca le permití que cójame, tome mi pasaporte. Lo guardé. Y entonces le digo, ¿y ahora el ticket? Me dice, no, pues no te puedes ir ahora. Le digo, ¿pero por qué? Si tú ya me permitiste, haz el favor completo. Vamos a hacerlo. Y así fue, me ayuda a conseguir el ticket y me compra el pasaje y me da unos dólares para traer acá a los Estados Unidos, porque él estaba bien económicamente. Él trabajaba para una compañía internacional que ganaba en dólares allá. Claro. Y hasta cierto punto yo le doy la razón, porque él no necesitaba que yo trabaje. Claro. Teníamos, económicamente estábamos bien. Pero muy insegura. Tenía una inseguridad. Él creía que con el dinero podría comprar mi felicidad. Claro. Me podía comprar para que me daba todo. Que quería solo para él. Él no quería que tú salieras a prosperar, a estar con otras mujeres. No, no, yo no podía tener amigas. Yo no podía ir a la casa de mi madre. Yo no podía compartir con mis hermanas. Yo no podía hacer nada, que él no me lo permita. ¿Por qué? Como que era el dueño. Es verdad. Económicamente me daba todo. Pero había ese vacío dentro de mi corazón. Pero te estaba maltratando muchísimo mentalmente, pero es como un abuso, ¿no? Claro, muchísimo. Entonces, cuando me compro el pasaje y, bueno, salgo a viajar a los Estados Unidos. ¿Sola? Sola. ¿Y los niños? No, tenía una niña. Una niña. Una niña. Entonces, le digo, verás, como tú me vas a mandar por un mes, entonces yo me voy por un mes y yo regreso. Ve, me va, bueno, vaya, se conozca y regrese. Me da unos dólares para que venga a pasear y para que compre ropa y para que lleve. Perfecto. Cuando yo llego aquí, veo que la comida, me tomo jugo y todo me hacía mal. Pero, perdóname, Gloria, ¿tú llegaste aquí a Nueva York, donde unos amigos, a un hotel? No. ¿Dónde llegas? Llegué aquí a Nueva York, donde una prima de mi esposa. Una prima de tu esposo. Sí, a Ebly, una prima Ebly, Ebly, y para mí la llevo dentro de mi corazón porque fue muy maravillosa comida. Sí. Qué bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que la comida me hacía mal. El jugo. O sea, todo lo que yo ingería me hacía mal. Y digo, ay, Dios mío, creo que la comida de este país, los químicos, ¿qué me han dicho? Me está haciendo tan mal. Entonces, la prima me dice, Llorita, ¿por qué no vamos al hospital? Y voy al hospital. Y cuando llego al hospital, qué sorpresa que me dice el doctor, señora, usted está embarazada. No te lo puedo creer. Y le digo, estoy embarazada. Dije, respire duro. Qué notición. Qué noticia tan grande. Fue al mismo tiempo una... como que mis ilusiones, como que todo... Era un cruce de ideas, de sentimientos positivos, hermosos, porque iba a tener otro bebé, porque ya tenía la una ya. Claro. Y también... Pero al mismo tiempo añorabas hacer toda una profesional, una mujer destacada en todos los aspectos de alguna carrera. Ahora, ahora creo que todo quedó en pensamiento. Bueno, llegué a casa y me puse a pensar. ¿Te regresaste a... No, no. Llegué a casa donde fue la prima. A casa de tu prima. Donde la prima. Y en la noche el esposo le cuenta a la prima que estoy en embarazo. Él se levanta a medianoche y dice, aquí no tengo invitados. Aquí le pido, por favor, que se vayan cualquier invitado. ¿Estaba bromeando? No. Era verdad. Entonces yo le digo a la prima, le digo, ¿sabes qué? No te hagas problema. Yo me voy. Le digo, no es cosa de dignidad, no es cosa de molestia. No, estoy bien. Lo único que yo quiero es que tú también estés bien. Y tú vas a estar mejor si yo salgo de aquí. Como que estaba casada con un igual. Sí. Entonces dije, esto no... Lo miré en un espejo lo que yo estaba viviendo. Claro. Entonces dije yo, bueno, fui a un periódico y busqué un... Me dijeron que había unas agencias de empleos. Y busco, dice, agencia de empleos. Era un día sábado. El día domingo estaba cerrado. Lunes en la mañana, llamo por teléfono. Me dan la dirección, voy a la agencia y me dicen, usted tiene un trabajo. Que quedaba como a unos... una media hora de la casa donde yo estaba. Perfecto. Acepto el trabajo. Entonces ya me dio más seguridad para yo tener una fuente de ingresos. Claro. Y yo tenía... Y estaba aquí tranquila. Y estaba aquí tranquila. Porque en ese entonces ya tenía como unos 20 años. Que todavía en ese entonces tengo una niña de 20 años. Y mi hijita todavía me decía, mami, ¿qué hago ahora? Y yo ya tenía que dirigirme sola. En este país con el idioma, sin conocer nada. Bueno. Me voy al trabajo. Trabajo esa semana. Y le digo a la prima, muchas gracias. Tengo mi maleta aquí. Te pagaron. Me pagaron. Pero a pesar de eso yo tenía un poco de dinero que él me había dado. Claro. Entonces él me dice, regrésate. Le digo, no. Ya que Dios me dio la oportunidad de estar en el embarazo, me voy a quedar. Me dice, no. Es que es muy difícil allá. Me ha dicho si muchas mujeres embarazadas se vuelven acá porque la situación es tan difícil. Y digo, bueno. Será tan difícil para otras, pero yo voy a sobrevivir. No te preocupes. Dejando todo atrás. Todo. Y la niña. Me daba mucha pena de mi hija. Claro. Pero también he sido una mujer con muchos deseos de superación. Yo decía, algún día este matrimonio se va a terminar. Ya era demasiado. No, no porque yo lo quiera. Es simplemente porque una mujer no puede ser maltratada toda la vida. Claro. ¿Sí? Entonces tú soportas hasta cierto límite. Entonces yo ya era madre, tenía que soportar por la niña. Y ahora mucho más que me viene la segunda. Le digo, ¿por qué tú no te vienes? A tu esposa. Así. Entonces dice, me voy a presentar para que me den la visa. Por muy, él trabajaba en una compañía americana. Bueno, le dan la visa. Él se viene. Yo creí que las cosas estaban mejor. Pero no se viene enseguida. Se viene a los tres meses de embarazo. Ok. Tres meses de embarazo. Y luego, él está aquí. O sea, se reencuentran. Nos reencontramos. Ya tú tenías, tenías un apartamento para darme la comida. No, no, no me alcanzaba. Lo que me alcanzaba es para rentar un cuartico. Le digo, este es nuestro cuartico, aquí vamos a vivir y aquí vamos a salir adelante. Claro. Sí, qué bueno que estemos los dos. El un sueldo que trabaja. Y trajo la niña. No. El un sueldo ahorramos y el otro lo gastamos. Perfecto. Estaba mi economía planificada. Pero, ¿qué pasa? Que la niña, la primera niña, se queda en Ecuador con la mamá de él. Muy buena señora, como abuela, como madre, como persona. Que Dios la tenga en su gloria. Pero como las suegras feministas que quiere que la nuera lave, planche, limpie y cocine. Claro. Que sea la esclava de la casa. ¿Será que de ahí él aprendió algo? Claro, claro. No, aprendió. Aprendió todo. Aprendió todo. Claro. Porque le decía a la señora. Esos son esos tiempos que la gente pensaba que podía hacer esas cosas, ¿no? Pero sabes una cosa, haciendo un paréntesis, Brenda, yo creo que en los hogares que lleva el control el hombre y que tiene mucho contacto con la madre, esos son los hogares que fracasan. De verdad. Muchísimos son que fracasan. ¿Por qué? Porque el esposo o la esposa te puede dejar pasar ciertos detalles negativos. Porque todos los seres humanos tenemos algo de malo y algo de bueno. Claro, claro. No somos normales. Pero el mismo amor te hace que tú olvides ciertos detalles negativos. Claro, claro. Pero cuando tienes una tercera persona al lado tuyo, en este caso era la madre, él me veía todo de bueno, pero cuando estaba con la madre me veía todo de malo. No, no, no. Bueno. Entonces, él se viene. Cuando él se viene aquí, estamos bien. El primer mes le digo, ya, pues ya es hora que usted trabaje. No, me dice, es que no vine a trabajar. ¿Y qué vino a hacer? Me dice, sí, yo vine solamente a ver cómo tú estabas. Yo no voy a trabajar. Este es el país de los esclavos. Yo no vine aquí a ganarme los dólares. Pero no vino a decir, Gloria, vine a traerte. No. Eres mi esposa. ¿Qué haces acá, yo allá y tú aquí? Sí. ¿Cómo es eso? Tú vienes aquí, me dice, porque tú quieres trabajar. Sí me invitó, me dice, vamos mejor al Ecuador. Vamos a estar mejor. Le digo, ¿sabe qué? Voy a esperar que nazca el bebé. Sea niño o sea niña, yo voy a esperar que nazca. Y luego yo me voy. Perfecto, quedamos en eso. Pero él se quedaba todavía. Pasó cuatro meses, no hacerte el cuento más grande. Cuatro meses aquí. Él nunca trabajó. Nunca le gustó el sistema. Dijo que este es el sistema de la esclavitud. De la esclavitud. Y él no nació para eso. Bueno, le dije. Él tenía todavía su tique abierto para un año. Le digo, le voy a dejar un dinero. Yo siempre trabajé en una factoría. Mi estómago seguía creciendo. Me botaban de una factoría. Me recogían otra. En una factoría de costura. Yo nunca había cosido. En otra factoría de haciendo plumas. El logo de las plumas. Recogiendo la basura. Hacía de todo. De todo un poco. La cuestión es que poder tener un medio económico. Una fuente de ingresos. Que lo que me tocaba hacer. Pero tú nunca dijiste, yo no hago eso. No. ¿Por qué no? Es que yo, lo que yo quería es salir adelante. Y usted en el país de las oportunidades. Eso decía. Entonces, yo lo que tenía que hacer no importa. Lo importante es que me dieran la oportunidad de trabajar. Y el trabajo que tenga que hacerlo, siempre y cuando sea dignamente, yo lo hacía. Y lo hacía con todo gusto. Entonces, así fue. Y estaba más contenta ya de estar tan liberada. Sí, todo el tiempo. No, no. Pero yo estaba aquí. Estamos aquí. Ah, sí, estaba acá. Claro. Pero igual yo tenía que llegar de la factoría a aprovecharle. A cocinarle. A cocinarle. Arreglarle. Para que él salga durante el día a pasear. Cuando yo llegaba. ¿Cómo turista? Era un turista. Bueno. Y él decía, mejor vámonos. Le digo, no. Yo me voy a quedar hasta que mi bebé nazca. ¿Ve? Perfecto. Entonces, cuando yo salgo un día al trabajo, yo le digo, verás, panche. Se llama Francisco. Le digo, verás, panche. Le digo, te voy a dejar 100 dólares. Para que vayas a pagar a una agencia o para que compres el resto del tique que te hace falta. Pero aquí no podemos. Llevo siete meses de embarazo. No tengo ni un pañal. No tengo un tetero. No tengo nada. Usted no quiere trabajar. Se va a su país, que es del mío también. O usted se queda. Pero en esos 20 años con esa decisión mía, te digo, entonces me dice, está bien, lo voy a pensar. Cuando tú regreses del trabajo, te doy la respuesta. Bueno, pero como tenía todavía la esperanza dentro de mí, cuando yo me voy al trabajo, yo regreso del trabajo y le digo, panche, ¿qué pensaste? Me dice, ¿sabes qué? Compré mi tique y me voy. Le digo, te vas. ¿Qué sentiste tú cuando te dijo eso? Imagínate, siete meses de embarazo. Un poco de tristeza. Claro. ¿Qué me cuida mi dieta? ¿Qué hago sola? Tengo que trabajar hasta los nueve meses. No tengo cómo hacer. No tengo nadie que me dé un plato de comida. Bueno, fue muy duro para mí. Y de ahí sola tú con el tierno. Entonces, bueno, pasó, le digo, está bien, todavía me endeudo un poquito para comprarle cositas y mandarle a mi hija. Y le mando a mi hija cositas y le digo, vamos, con la maleta, le llevo al aeropuerto, pago un taxi con lo poco que ganaba y lo dejo. Cuando yo regreso del aeropuerto, viví en un basement en un cuarto pequeñito, era a las 11 y 11 de la noche, nunca me voy a olvidar. Cuatro unos tenía el, marcaba el reloj. Y yo lloraba, pero dije, el mismo... Sola. Sola. Bueno, dije, estoy sola, pero soy creyente. Creo en Dios infinitamente. Y dije, bueno, estoy sola, pero tengo la capacidad, tengo el deseo, tengo la madurez y tengo la fuerza de voluntad para seguir adelante. Claro. Así lo quiero, así va a ser. Y Dios no me va a desamparar. Bueno, pasó, se fue, seguí trabajando. La señora me traté de que me dé un cuarto más pequeño en el basement para que no tenga que pagar mucha renta. ¿Compartías el basement con otra gente? Sí, había cuarticos chiquitos. Pero hay otro cuartico más pequeñito que me lo rentó para mí sola. Bueno, entonces... Pero, ¿cómo era aquello, Gloria, de que, imagínate, tú después de vivir bien, carro del año, una casa acomodada al gusto de tu esposo, todo de primera, de pronto te encuentras en un basement compartiendo tu vida con gente extraña, no las conoces, en un lugar pequeñito que no tiene nada comparado a la vida linda que tú tenías en el Ecuador. ¿Qué sentías? ¿Te sentías? ¿Te hacía falta todo eso de vez en cuando? Mirás, las cosas te pueden hacer falta por momento, pero cuando tú sabes lo que quieres en tu vida, tú lo tienes dentro de tu corazón y de tu cabeza, lo material, lo físico, no es nada. Claro, entonces ese cuartito para ti era una bendición. Para mí ese cuartito, sí, era mi hogar, era mi paz, era mi tranquilidad. Qué lindo. Bueno, entonces, era como que un pajarito te sacaron de su jaula y yo podía volar delante de ese pajarito. Voló y voló, voló lejos. Y lo dejé ahí. Entonces, entonces, pasó. Los nueve meses del embarazo, era un día viernes, estoy en la factoría y comienzo a sentirme adolorida. Bueno, digo, tal vez era porque estuve de pie tanto tiempo. Llego a la casa, como era mi segundo bebé, que sabía las contracciones, me voy al hospital, tomo un taxi, me voy al hospital, llego al hospital y me dicen, señora, todavía no es hora, tiene que llegar a su casa. Le digo, no voy a ir a mi casa. Y me dice, ¿por qué? Porque no tengo nadie en mi casa. Señora, pero es que usted tendrá que volver mañana. Le digo, yo me quedo aquí en el pasillo. Y me quedé toda la noche en el pasillo con los dolores. Doctora, doctor, ¿será hora que me toque? No todavía, señora. Quédese en el pasillo. Otra vez era hora. No era hora todavía. Ella tenía muchos dolores. Y otra vez, y otra vez. Él sí creo que le caía mal a los doctores preguntando, por si acaso, porque me daba muchos dolores. Y todavía no era la hora del alumbramiento. Y me dice, llame a su esposo, es que no tengo. Llame a algún familiar, es que no tengo. ¿Y cómo le pasó esto? No, yo sabía, yo tengo esposo, pero mi esposo se fue, le dije a Ecuador. Ellos ya sabían el historial, ¿no? Pero no estaba aquí. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que a las 12 del día, del primero de mayo, nace mi bebé. Tan bella. Nace mi bebé. Sana. Hermosa, sanita. Me alimentaba yo. Me tomaba mi leche, mi cereal, mi jugo y todo, porque pensaba que mi bebé tenía que nacer sanito. Claro. Y con todos los dolores, la doctora me dice, señora, me dice, aquí ya no se sufre. Le vamos a poner una inyección. Le digo, ¿para qué? ¿Para que le quite los dolores? Le digo, no. Usted no me puede poner. Me dice, sí, porque aquí ya no se sufre en este país. Le digo, mire, el tener un bebé aquí en cualquier parte del mundo es lo mismo. Déjeme que sufra. Pero yo no me voy a dejar poner una raquiria. ¿Qué dice, no? Le digo, no. ¿La epidora o algo así? La epidora. Le digo, no. No, doctora. Estoy, tengo dolores, los dolores son míos, solamente ayúdeme. No le permito que me toque. Claro. ¿Voy? Veinte años. Veintiún años que estaba naciendo mi bebé. Claro. Bueno, entonces, nace mi bebé cuando llego al, en este momento, Francis Stephanie, mi niña linda, que nació en este país, hermosa en el Queens Hospital. Entonces, al otro día, veo que vienen unos americanos y vienen a ver al bebé. Y digo, pero ¿por qué vienen a ver a mi bebé? Claro. ¿Verdad? Si pueden verlo todos. Sí. Sí. Se acercan con una traductora y me dicen, porque nadie me vino a visitar, nadie me vino a dejar al hospital. Están las totalmente solas. Sola. Entonces, cuando vienen y me dicen, señora, queremos hablar con usted, le digo, sí, ¿de qué? Me dice, ¿sabe qué? Queremos decirle que, no, que diciéramos que nos dé el bebé en adopción. Ay, no te lo puedo creer. Le digo, ¿en adopción? ¿Y cómo así? Me dice, le vamos a dar, le vamos a ayudar con su residencia y le vamos a dar 10 mil dólares. Oh, me van a dar dinero por el bebé. Qué cosa, ¿no? Le digo, si mi bebé no está a la venta. O ustedes miraron un anuncio que diga que mi bebé está a la venta. Claro. Wow. No. Lo que ustedes están haciendo. Qué sorpresa. Claro. Le digo, lo que ustedes están haciendo, están hiriendo mis sentimientos. Desde este momento no me moví de mi bebé. Cuando me pasaron a mí a la cama para darle de lactar, mira, salí de ese hospital. Me vestí. Salí de ese hospital como que alguien me estaba siguiendo. Corriendo. Tomé un bus. Tomé un bus y regresé ni siquiera para pedirle a alguien que me mande un taxi. Tomé un bus. Me voy a mi casa. A mi casa, digo, el cuartito que tenía. El cuartito. Bueno, era tu residencia. Ya. Porque tenía temor que me iban a quitar a mi bebita. Bueno, estoy en allí y cuando yo digo, era tan pequeñito que si yo me acostaba, mi cuerpo completo no alcanzaba a mi bebé. Entonces, acosté a mi bebé en mi cama, en una cunita chiquita que encontré en la basura. La recogí, la puse al ladito de mi cama. Mi bebé se acostaba en su cunita y mis pies quedaban afuera del cuartico porque no alcanzábamos. Era bajo una grada. Pero, lo tenía mi bebé conmigo. Me sentía feliz porque estaba con lo que Dios me había dado la oportunidad. Estaban juntas. Juntas. Claro. Ya. Bueno, no tenía que me cuide la dieta. No tenía que me compre un pañal. No tenía absolutamente nada. Nada ni nadie. Nadie. Nadie, ¿no? La señora que vivía en la casa, ella me dio una sopita esa noche y la otra noche me dijo, doña Lore, tengo mucho que trabajar, tengo mucho que hacer, no se preocupe. Si es que yo puedo, le ayudo, pero no cuente conmigo. Le dije, no, no, no. Usted me dio, pero porque usted quiso. Claro. Perfecto. Claro. Pasó. Pero yo pensando en la estabilidad del hogar, yo le llamo a mi esposo y le digo, ¿sabe qué? Yo voy a volver al Ecuador porque quiero que mis hijas crezcan con su papá. Claro. Yo sé que soy una mujer joven y posiblemente voy a tener oportunidades, pero no las quiero encontrar. Quiero encontrarla contigo. Qué bonito. Y voy y me siento bien a la semana y voy a sacar el certificado de nacimiento de mi hija. Aplico para el certificado y me dijeron que me demora un mes. Entonces dije, en este mes yo puedo trabajar unas dos semanitas más organizando mi economía para comprar mi pasaje. Luego voy a trabajar, me llega el certificado de nacimiento y mi hija nace el primero de mayo y el 6 de junio estamos viajando al Ecuador. O sea que te regresas. Me regreso. ¿Con la idea que ya era definitivo? Sí, definitivo, definitivo. Porque yo dije, el dinero se lo hace donde quiera. Cuando tú eres capaz y tú puedes y te conoces interiormente, el dinero o lo que tú quieras hacer en tu vida no es un lugar solamente aquí. Puede ser en cualquier parte del mundo. Pero este país nos da la oportunidad de adquirir lo que tú pensaste y mucho más. Claro. Fue una gran experiencia durante todo este tiempo. Entonces te regresas al Ecuador. Sí. Me voy al Ecuador y yo le digo a mi esposo, estoy aquí por ti. Vamos a estabilizar nuestro hogar por nuestras hijas. Porque quiero que crezcan en un hogar estable. Porque a los hijos hay que darles esa seguridad y para darles esa seguridad a los hijos tienen que estar su papá y su mamá juntas. Claro. Le dije, bueno, ¿qué pasa? Me llamaba fracasada. No te quedaste porque el país era demasiado grande para ti. Fustrada. Bueno, yo no tenía nombre. Se le volvió el machismo. El machismo. Y la mamá también. Con decirte que me tomaban de mis manos, él me tomaba, me cogía de mis manos para que la señora me pegue. Mi cabeza rompieron vasos. Rompieron, creo, una cristalería. Y llegó a darme hasta con la correa. Porque tú no entiendes, por eso te pego. Dije, qué bueno. No hay problema. Mientras más me des, más rápido me voy a ir de ti, decía yo. Mira. Pero mira, nunca llegó. Difícil de entender ese comportamiento de machismo, ¿no? Nunca, nunca llegó, nunca llegó a doblegar mi autoestima. Claro. Y nosotros, como mujeres, nunca piense que otro ser humano, un hombre, pueda ser más capaz que nosotras. Absolutamente. Absolutamente. Quizás la fuerza física no la tenemos. Pero la fuerza mental, la fuerza del corazón, nuestra sabiduría. Claro. Que Dios nos dio, nosotros la tenemos y tenemos que sacarla a relucir en los momentos más difíciles. Claro que sí. Entonces, yo decía, sí, me pega. No se preocupe. El dolor físico me va a pasar. Lo que usted me destruye, la sangre que yo la miro, me la voy a limpiar. Pero lo que me queda dentro de mi corazón, nunca me lo va a quitar de mí. Lo voy a dejar. Y cuando más me pegaba, decía, dime qué me quieres. Te quiero dejar. No me digas así. Te digo que no me digas así. Es que tienes que saber la verdad, le decía yo. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Que comencé a organizarme. ¿Qué es lo que puedo hacer para poder salir de esto? Dije, esto es... Pero imagínate, la suena y la esposa al mismo tiempo. Eso es una tortura. Y él era, como nosotros decimos... Y con una pierna, una bebé. Dos bebés. Claro, pero acabas de arribar con la más chiquitita. Sí. Y tienes la otra, tal vez. También tenía dos añitos mayores. Sí, claro. ¿Observaban los niños ese abuso? No. La mayor, ¿no? No, ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Bueno, suerte por esa parte, ¿no? Sí. Porque imagínate, hubiese sido un trabajo. No, pero la mamá las tenía a las niñas para que no miren lo que yo sangraba, lo que me pegaba y lo que hacían de mí. Pero bueno, yo tampoco podía decir a mi madre, madre, esto me está pasando, porque sería poner en enemista a la familia. Claro. Ya, claro. Bueno, pasó y comencé a planificar qué puedo hacer para poder salir de esto. Entonces le dije, verá, Panchi, el problema entre nosotros es su madre. O quizás la mía, como usted dice. Vamos a hacer una cosa. Alejémonos de los dos. Y veamos... Aún así que te metía con correa, te abusaba verdaderamente. Vamos a ver si es que nosotros podemos sobrellevar este matrimonio. Y si es problema nuestro, es problema de la familia. Mira, tenía 21 años y pensaba ya con... Una persona bien adulta, madura, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nos separamos, nos fuimos a un lugar donde no teníamos contacto con ninguna de las familias. Fue un año de un matrimonio lindísimo. Llegamos a ser consejeros matrimoniales. ¿Qué te parece, Lola? Nos llevábamos bien porque él es un hombre que le gustaba bailar. Pues le gusta porque todavía lo hace. Le gusta bailar, le gusta hacer chistes. Alegre. Alegre. Uy, una fiesta. Pero como que estaba manipulado por la madre, me parece, ¿no? Bueno, sí. Entonces, pasábamos perfectamente bien. Un matrimonio que era tan ejemplar. Bueno, les contábamos lo que nos había pasado y lo que nos estábamos pasando en ese momento. Claro, como que... Felices. Se reencontraron en el amor nuevamente. Sí. Era una felicidad completa. Una comunicación. Una... Era mi amigo. Era mi todo. Bueno. Pasó. El 24 de diciembre. El 23 de diciembre de un año, llega la mamá, sabe dónde nosotros vivimos. Se arruinó el matrimonio. Comencé a llorar y me dice, ¿por qué lloras, me dice? Le digo, porque lo nuestro se acabó. ¿Y que vino de visita o vino a quedarse? Vino para, no, vino a invitarnos para pasar la Navidad. Le dije, yo no voy a ir a la Navidad con tu madre. El 25, el 24 de diciembre, eso fue el 23, el 24 de diciembre llega. Mira, como ya no fui donde la mamá, pégale. A ella tienes que darle para que entienda. Y viene y me cachetea delante de su madre y mira mi rostro de sangre y mira todo. Y la mamá dice, mira, tienes que ir a la casa de mi mamá. Te obligo. Y digo, es que no voy a ir. No voy a ir. Hasta aquí se acabó. Bueno. Pasó. La Navidad la pasé sola. Él se fue a pasar con su mamá, con las niñas. Me dejó a mí sola en el apartamento. Y me puse a meditar. Yo creo que tengo un ángel atrás mío, te digo, Brenda. ¿Por qué? Porque analicé y dije, bueno, esto, él nunca dejará de ser hijo. Yo sí puedo dejar de ser su esposa. Exactamente. Entonces, ¿quién está ganando aquí? Es la señora. Y va a ganar siempre. Claro. Ahora es mi oportunidad. Se fue con las niñas y las niñas las trata bien. Las amaba muchísimo. Les cuidaba. Les daba su comidita. Les daba, pero una abuela maravillosa. O sea, 120%. Buenísima la señora. Bueno. Entonces, el 27 de diciembre yo pienso algo. Digo, yo no puedo remar contra la corriente. Bueno. El 31 de diciembre me dice, ¿qué vamos a hacer por el año viejo? Le digo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a saludar a tu mamá. De verdad. Se quedó helado. Sí. Le digo, quiero despedirle perdón a tu mamá. Después de todo es tu madre. Y yo quiero pedirle perdón. Quiero hacer lo que ella me dice que haga. Quiero ser una nuera en la cual ella soñó. Como es el único hijo varón. Claro. Le digo, ¿y qué vamos a hacer? Dice, entonces, mudémonos donde mi mamá. Dijo él. Sí. Alegre, contento. Le digo, mudémonos. Perfecto, dije yo. Nos mudamos donde la mamá. Arrinconó las cosas en todas partes. En ese año, cuando quemábamos el viejo, lo patí al viejo. Le dije, ok, viejito, es el último año que te pateo en Ecuador. Porque el nuevo me lo encuentro en New York. Tú no sabes dónde yo puedo estar el próximo año. Claro, claro. Como yo me di cuenta que la señora, como abuela, era maravillosa. Como madre, mucho más de él. Pero como suegra, era muy malita. Claro. Pero yo no podía quitarle el odio a ser religioso. Claro. Porque eran sentimientos que uno lo trae consigo toda la vida. Bueno, cuando comienzo a planificar mi viaje, entonces digo, la señora, muchas madres se van de los países y dejan sus hijos con alguien. Y ahora es mi oportunidad. Me da mucha pena con mis hijas dejarlas. Claro. Las amo, pero al mismo hecho que las amo, tengo que ver la superación y tengo que ver un cambio para ellas. Yo no puedo vivir de esclava. Ellas mismas me van a decir cuando crezca, usted tiene la culpa para que nosotros crezcamos así. Claro. Usted tiene la culpa de haber dádonos la oportunidad de ver lo que usted sufre. Ese ejemplo tan... Ese ejemplo, dije yo. Ok, entonces el 15 de enero salgo a hacer compras. Y en el momento que salgo a hacer unas compras, ya tenía mi pasaporte. Y fui a ver un tique y un amigo de la familia, le digo, Carlin, muchísimas gracias. Te agradezco de todo corazón por toda la vida. Me... Le digo, quiero que me des la garantía del tique. Y me dice, Glorita, ¿te vas? Y se pone a llorar en un parque conmigo y con las niñas. Le digo, sí me voy. Pero guárdame este secreto. Vamos, me dice. Tú sabes, yo no tengo crédito, pero si me lo dan. Y le dieron. El tique. Me dan mi tique. Lo tenía guardado debajo de un tarro de basura, debajo de no sé dónde. Que nadie lo vea. Donde nunca llegaba la mano. De la señora ni de nadie. Y con el temor que alguien lo va a encontrar. Bueno, cuando salgo un día al supermercado, según a traer compras, dejo a las niñas con la cuñada, mi hijita, la que nació aquí, lloró toda la noche, como que su corazoncito le decía que yo me iba. Y le besaba a mi hija con tanta ternura. Y le decía, hijas, no me voy porque no las quiero. Me voy porque las amo demasiado. Pero tengo que hacerlo. Si este momento no tomo el primer paso, no lo voy a tomar nunca. Y Dios me va a dar la fuerza. Y salí. Salí a las 10 de la mañana. 12 del día estuve en el aeropuerto. En ecuatoriana de aviación. Salió el avión con destino a Nueva York. Pero él pensaba, y la suegra pensaba que tú estabas en el supermercado. No. Si no las compras. Él no sabía en dónde estaba. Ah, no sabía. No sabía en dónde estaba. Porque él se fue a trabajar. La señora se fue al doctor. Y parece que Dios ya preparó el escenario. Todo se dio. Todo se dio perfectamente. Claro. Y no traje una pequeña mochila que era lo que salía para el supermercado. Que era un pantalón, un par de medias y un interior. Eso es lo que traí en mi mochila. Dije ahí que llevo para traer las compras. ¿Ves? Salí. Cuando 12 del día partió el avión. Me senté en el avión. No lloré. Porque dije, tal vez hasta las azafatas se van a dar cuenta por qué lloro. Y puede ser que algo pase. Con mucho dolor, aterricé en la ciudad de Nueva York. Ya como ya conocí el ambiente, ya sabía cómo hacer. Llegué del aeropuerto. Tomé un taxi. Fui a un lugar a rentar una habitación. Renté la habitación. Y comencé a trabajar. Regresé al trabajo de la factoría. Que les encantó que hayas regresado. Claro. Me dieron el trabajo. Tenía su trabajo. Sí, tenía el trabajo de regreso. Y bueno, ya como no tenía estómago, ya no tenía bebé. Claro. Según ellos, felices. Claro. La explotación. Gloria puede trabajar 12 horas diarias. ¿Cuánto te pagaban en ese tiempo, Gloria? Te digo, me pagaban 125 a la semana. A la semana. Sí. Trabajando muchas horas. Muchas horas. Y para sacar... Pero eso era algo, algo como quien dice, el comienzo de tu sueño, ¿no? Sí. Entonces, y trabajaba overtime para que me den 150. Y 160 dólares. Es lo que más sacaba. Entonces, yo les dije que en Lobertain no les puedo trabajar más. Pero ya estuve aquí. Claro. Pero antes de nada, él me dice, ahí donde mi mamá, mire señora Rosita, que en paz descanse mi mamita, a su hija le han visto que cruzó la frontera con un hombre. Le dicen, mi mamá, dicen, no, no puede ser. No, no. Mi hija tuvo que haberle pasado algo porque nadie sabía. Mi madre no me iba a permitir que haga eso. Dejar a las niñas y así. Claro. Entonces cruzó la frontera. Le dice, no. Mi hija no puede ser. No esa persona. Yo sé quién crié. Bueno, yo le dije, Pancho, usted le trató mal. Alguna vez mi hija se le va a ir. Que cuándo, no sé. Pero ella me lo decía. Mami, algún día me lo voy a ir. Bueno. Entonces, cuando, estando aquí yo le llamo. Le digo, Pancho, no se preocupe. No me busque. Estoy en Nueva York. ¿Cómo? Sí. ¿Cuánto tiempo después de? Al mes. No, al siguiente día. Al siguiente día. Al siguiente día. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Sí, le digo, estoy aquí. Disculpa, tengo que cortarte. Pero estoy aquí. Y me fui donde la prima para que le averigüe. Que le diga que está en un cuartico. Voy a seguir trabajando. Ella me dijo, está bien lo que hiciste. Yo te felicito. Sigue adelante. Qué bien. Le me dijo. Qué bien. Bueno. Qué bien. Seguimos así. Pasó el tiempo. Y me querían dar papeles en la factoría. Dije que no. Porque mis deseos eran otros. Una señora for lady. Esos también. Cuando ven que la gente tiene un poquito de capacidad. Pensaba que le iba a quitar el trabajo. Pues. Se sentía amenazada. Se sentía amenazada. Que yo le voy a quitar su trabajo. Me decía. Yo tengo 25 años aquí trabajando. Haciendo pruma. Le dije 25 años. Yo soy dueña de la factoría. Pero yo no soy dueña. Ni hablo ni inglés. Por eso estoy trabajando aquí. Claro. Pero no se preocupe señora. Usted sigue siendo. No, mío es pasajero. Sí. Usted sigue siendo mi jefa. Claro. No le voy a quitar su posesión. Claro. Le decía yo. Bueno. Entonces ya. Le tomaba como burlesca. Y no era así. Porque eso era verdad. Claro. Claro que tenía mi corazón. No, tú tenías ya otros sueños. Ya. Entonces pasó el tiempo. Y abrieron otra factoría al lado. Entonces yo trabajaba en la mañana y en la noche. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entraba a la otra 4 de la tarde hasta las 2 y media de la noche. Hacía dos turnos y sacaba 300 dólares. Wow. ¿Ya 300 dólares? Era bastante. Era mucho. Era bastante. Hacía una diferencia. Entonces comencé a ahorrar. Y al ahorrar compro mi primer carro a los 4 meses de estar aquí. ¿Por qué? ¿Cómo lo compro? ¿Por qué? Porque un muchacho que decía le vendo el carro. Compraba carros en la subasta. Lo compro el carro y comienzo a llevar pasajeros. De donde yo tomaba el bus los llevo los pasajeros a la factoría. ¿En donde tú trabajabas? En donde yo trabajaba. Y en la noche los traigo los pasajeros de la otra factoría a la casa donde ellos vivían. Entonces ya salía para la gasolina, salía para mi seguro y salía para todo. ¿Más 300 dólares? Más los 300 dólares. Entonces comencé a ahorrar un poco más. Ya las cosas se estaban viendo mejor. Claro. Y seguía mandando dinero para el esposo, para las niñas, aunque él no quería, según él no quería recibir, no quería recibir mis llamadas. Pero sí quería recibir el dinero que le mandaba. Bueno, fantástico. Pero yo dije, no importa, lo importante es que reciba para mis hijas. Y las niñas estaban bien ganadas. Claro, estaba con la señora y dije, ni modo. Encontré la señora perfecta. Perfecta. Sabía que no les iba a pasar nada, nada. Y si es que les mandaba platica, les iban a tratar mejor. Claro. Dije yo, claro. En algún momento las cosas iban a... Iban a calmarse. Claro que sí. Bueno, me daba mucho sentimiento, lloraba mucho, pero después de todo... Es muy difícil para una madre estar lejos. Me imagino, yo también soy madre, me imagino lo que habrá pasado. Lo duro que es dejar a un hijo. Yo creo que en todas las cosas que me ha pasado en la vida, Brenda era la parte más difícil haber dejado a mis hijas. Me lo supongo. Ay. Me lo supongo. Pero tenía que hacerlo. Claro. Entonces, Gloria, empiezas a hablar pasajeros de la estación del autobús a la factoría. A la factoría. Y ya lo está creciendo, claro. Comienza a crecer mi capital. Y al crecer mi capital, digo, si yo compro un carro en la subasta, yo puedo... Más grandecito. Lo vendo ese carro y compro un más grande. Compro una minivan. Y luego, digo, compro la minivan y compro otro carro pequeño para vender. Claro. Y comienza mi negocio a comprar y vender carros. Ya no era solamente la muchacha que trabajaba en la factoría, sino la que le vendía los carros a todos los que quería. A todos los... El personal. Entonces, digo yo, pues no, ya tengo que salir de este trabajo porque yo no voy a estar solamente trabajando, haciendo dinero, pero también quiero no solamente comenzar a enriquecerme económicamente. Claro. Tengo que también enriquecerme intelectualmente. Intelectualmente, claro. ¿Y qué necesito para eso? Dos cosas. Necesito el idioma y necesito mis papeles. Dije, van a ser las llaves exactas para yo seguir adelante. Claro. Entonces, comienzo a organizar primero el idioma. Ay, Dios mío. Era tan ruda en el idioma. Parecía que lo leía, lo volví a aprender y volvía y cuando tenía que expresarlo me olvidaba. Difícil. Yo creo que no voy a aprender, decía no. No, ¿cómo que no sé? Me estoy dando por vencida. Claro. Tengo que seguir aprendiendo. Y a eso no veniste acá, no darte por vencida. Y me levantaba en la mañana, cinco de la mañana, para estudiar inglés hasta las siete de la mañana. Hasta de ahí a las ocho entraba a trabajar a la factoría. Y en la tarde llegaba a las doce de la noche, media horita, aunque sea, leía el libro. Y me acostaba y al otro día otra vez leía el libro. Los días sábados lo dejé solamente para irme a la escuela. Todo el día, ocho de la mañana a cinco de la tarde para irme a la escuela. ¿No tenías pasajeros el sábado? No, ya, el sábado ya no necesitaba porque me iba a la escuela. Claro. Ya, tenía que irme a Manhattan, cogía mi tren y me iba a Manhattan a aprender inglés. Escuela, Instituto Panamericano. Qué bien. Sí. Qué bien. Y que también era mi maestra una ecuatoriana. Ajá. Y le decía, maestra, ¿será que algún día voy a hablar con usted? Me decía, vas a hablar algo mejor. Porque tú eres muy pila, me decía. Me decía. Bueno, pasó el tiempo, aprendí a hablar inglés. No, no, a la perfección en ese entonces. Ya empezaste a defenderte. A defenderme. Entonces dije, este trabajo ya no es para mí. Tengo que hacer algo más. Y mire, en un newspaper, en un periódico que decía, necesito para la limpieza, pero no para yo limpiar, sino como, como manager. Como manager. Manager de limpieza. Entonces yo dije, esa soy yo. Voy a aplicar. Necesita manejar. Necesita que hable poco inglés. Claro. Necesita que sea. Estar equipada ya. Ya. Entonces dije, es todo lo que necesita lo tengo. Me voy a ir. Y me presento. Y cuando me tomaron, y dice, usted puede leer el mapa así. Yo no sabía leer el mapa muy bien. Lo que sabía era perderme. Claro. Pero no sabía leerlo. Entonces, bueno, tomo el mapa y me dice, tiene que, este es su recorrido. Usted tiene que llevar a las mujeres a trabajar. Y cuando falte alguna de ellas, le toca hacer el trabajo a usted. Ok. Perfecto. Pero si ya no, no falta ninguna, usted solamente chequea que el trabajo esté bien hecho. Perfecto. Entonces, cuando yo me toca, me toca llevar a las mujeres, en una de esas, las empleadoras me dice, Gloria, I like you. Yo quiero que tú me limpies. Ay, que logra. El problema es que yo trabajo para esta compañía. Claro. Entonces me dice, pero Gloria, no importa. No le voy a decir nada. Le digo, no. Es que no es que no le va a decir nada. Lo que pasa es que, por ética, yo no puedo dejar. Tú respetando. Respetando la compañía, no puedo hacer eso. Me dice, Gloria, yo te consigo más casas. Quiero que tú lo hagas. Bueno, me dejó la duda. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que un día me voy a recoger el personal y me pierdo. Entro por un lugar y salgo por el otro. Y entro por el mismo y salgo por el siguiente. Y entro con decirte que me doy cinco vueltas al mismo pueblo. Ah, no, dije, lo siento. Le llamo al señor de un teléfono público en ese entonces. Le digo, mire, señor, yo me he perdido. Pero ¿dónde está? Es que yo no sé dónde estoy. Solamente veo el mar. El mar. Y no veo gente. Pero pregunte a él. Es que no tengo a quién preguntar. Entonces me dice, ¿sabe qué? Haga algo, me dice. Está despedida. Yo voy a recoger el personal. Ah, estoy despedida. Está bien, le dije. No es que yo lo quiera hacer. Simplemente que estoy perdida. Está perdida, claro. Bueno, yo creo que esa fue la mejor respuesta que él me pudo haber dado. Esa fue la oportunidad. Claro. De tu vida. De mi vida. Tú no sabes cómo hacer las cosas. Claro. Me despidió. Y cuando yo... Justo en el momento que te están ofreciendo gloria... Que me independice. Claro. Como que tienes ese angelito atrás que dice, Gloria, bueno, mira, así van a hacer las cosas. Y me despide. Entonces yo llamo a la señora. Le digo, señora, te voy a limpiar. Y cuándo... Me despidieron. Me despidieron. Perfecto, Gloria. Entonces tienes cuatro amigas que necesitamos. Me pagaban a 30 dólares por casa. ¿Qué te parece? Pero no importa, dije yo. 30. Y estoy trabajando mucho por 30 dólares. Pero no importa, dije. Pero la señora me consiguió cuatro. Las otras cuatro me consiguieron más. Ah, no, dije. Aquí yo estoy haciendo bien el trabajo o me estoy dejando explotar. Pero cualquiera que sea la razón, no importa. La beneficiada soy yo. Claro. Yo no me fijo en el beneficio de la otra persona, sino la mía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que dije, puse un anuncio en el periódico que necesito ayudante para limpieza. Y contestaron como unas mil personas. Mujeres. Mujeres a trabajar. Dije, perfecto. Esto necesita una agencia de empleos. Voy a hacerlo, dije yo. Y una compañía de limpieza. Y una compañía de limpieza. Entonces, comienzo a trabajar. En el lugar donde me perdí, busco rentar un cuartico. Es que justo ahí nació eso, ¿no? Como quien dice. Sí. Y entonces rento un cuartico y pongo un teléfono en la casa. Y comienzo a trabajar con las llamadas de teléfono. Así, yendo y viniendo. Y la gente que me llamaba las entrevistaba en la estación del tren, las entrevistaba aquí. Y entonces digo, no, esto necesita una compañía de limpieza y le voy a poner un nombre. Ahí nace Glorias Agency. Glorias Agency. Agence. Qué belleza. Qué lindo. Y cuando lo pongo el nombre, pero yo pensé que era de poner el nombre nomás. Luego digo, comenzaba a venir más gente y más gente. Y yo entrevistándolas en diferentes lugares. Digo, no, esto tiene que necesito una oficina. Comienzo a buscar una oficina. Pero como me vían con mi personalidad, muy joven, tenía 22 años, casi 23, no me querían dar la oportunidad. Entonces una señora Goldie, una señora de un real estate, me dice, You look very nice. Tú lo haces muy bien, me dice. Parecen una persona responsable. Yo te voy a garantizar. Y me lleva a un lugar donde un doctor, Dr. Silver, un pediatra, y me dice, bueno, es bueno darle la oportunidad a la juventud. Y me da la oportunidad y me renta la oficina. Me pidió solamente el primer mes de renta, el real estate me dijo que me lo esperaba, y el señor también el depósito me esperaba. Y pongo mi anuncio. Pero la envidia de la gente me llama al departamento de labor. No. Cuando yo estoy trabajando, me llega el departamento de labor. Y lo veo un señor tan grande con un libro. Como autoridad mismo. Claro. Le digo, good morning, sir. Me dice, what can I do for you? Buenos días, señor. ¿Qué puedo hacer por usted? Me dice, usted está operando un negocio sin permiso. Oh, yo no sabía que necesitaba un permiso. ¿Y qué tengo que hacer para el permiso? Ah, usted no sabe. Le digo, no. Ok, me dice. Le voy a decir todo lo que usted necesita. Perfecto. Me dio todas las instrucciones que necesitaba para sacar el permiso. Claro. Yo regreso dentro de un mes, me dijo. Le digo, pero dentro de un mes, yo no voy a tener para pagar la renta. No, no, no. Usted puede seguir trabajando. Lo único que siga teniendo los permisos, toda la peperería que necesita para sacar el permiso. Yo me apuré enseguida. Claro, te dio como una oportunidad. Claro. Y me enseñó cómo tenía que hacer. Claro. Bueno, entonces el señor me enseña y me indica cómo tengo que hacer los libros y todo lo que tenía que llevar. Y cuando él mismo viene, chequea todo y me dice, está todo bien. En un mes tiene su licencia. Qué te parece. Y me manda mi licencia. Wow. Qué noticia. Entonces, sigo con bien, claro. Entonces, ahí sigue ya Gloria's Agency con el número del tax ID, la corporación y todo eso.